Muy buenas tardes, ya estamos aquí en la mesa de Zona de Juegos, soy Luis Miguel Fernández y hoy me acompaña Alexei García de Esportes MX. Luis Miguel y Mario, ¿cómo están? Buenas tardes. Y Mario Molina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos nuevamente. Ahora vamos a iniciar, como es una costumbre, con lo que es el León, que hoy ya amanece como superlíder de lo que es este clausura 2016, gracias a sus dos victorias consecutivas, digo, apenas va iniciando el torneo, no se pueden echar las campanas al vuelo, pero bueno, han mostrado hasta cierto punto un juego bueno, un buen desarrollo en los dos partidos. Pero en fin, esta victoria de tres goles por uno sobre Veracruz, además de que ya tira esa racha de seis partidos consecutivos que perdía el León, pues además como que devuelve un poco la confianza, ¿no? ¿Cómo vieron ustedes el partido, Mario, Alexei? Mira, me gustó casi la mayoría del partido del Club León. Vimos a un equipo en el que lo que a mí me sobresale es la condición física. Creo que es algo que no tenían en el torneo pasado. Creo que por ahí la parte de arriba se está entendiendo bien con la media. Creo que se está conteniendo bien los balones, se está dando buena circulación en la parte de medio del Club León. Creo que por ahí donde se está batallando y donde vemos que todavía necesitan acoplarse un poco más, no sé, yo veo a un Chispa Velarde muy desentendido de la defensa. Creo que se queda muy arriba. Las jugadas de peligro del Veracruz fueron culpa de él, o sea, robo de balones en medio campo, malas salidas a la hora de salir del área de la defensa. Entonces creo que por ahí hay que empezar a puntualizar esos errores. Creo que faltó un poco ver más al chatón. Creo que esa dupla, chatón, el gallito, se ve que puede ser muy atractiva. Creo que sería alguien que le podría dar bastante fluidez al gallito también para salir a cortar mucho más que de como lo hace. Creo que el cambio que se hace por Aldo, creo que empieza a pelear también por titularidad. Creo que la confianza de poder hacer este tiro y meter este gol demuestra que tiene la confianza del técnico también, a pesar de que no empezó como titular. Y bueno, ves los demás goles y ves a Maxi metiendo un buen gol el tercero. Creo que el chapito empieza a agarrar esa función de 10. Creo que los dos pases que da para Elías y para Maxi son muy buenos. Se ve una visión verificada muy amplia. Entonces yo creo que se ve un equipo bastante interesante. Yo sigo insistiendo que me gustaría ver dos puntas. Espero que Bocelli ya para el próximo partido esté disponible. Y verlo con el chico que viene de Pachuca, con Cano. Verlos a los dos puntas arriba y ver qué tanto le pueden surtir de parque a ellos dos. Y creo que será una delantera bastante importante en el fútbol mexicano. Alexey. Claro que es importante en este clausura 2016 que todavía está en pañales una victoria de forma visitante para el conjunto verde y blanco. Y yo destacaría que el conjunto de Veracruz es un equipo con jugadores con mucha altura. Que ahí durante la transmisión resaltaban a lo mejor esta ventaja que tenía el conjunto de Veracruz. Pero me agradó bastante el dinamismo que tenían los jugadores enanitos verdes del conjunto verde y blanco. Ya, lo vas a llamar así. Y bueno, así le pusieron, así les apodaron. Eso no lo es el equipo con menos altura en toda la plantilla de la Liga MX. Casi no le prestaba el balón al conjunto de Veracruz. Y bueno, lo del Chispa Velarde ya es una costumbre, ¿no? Pues sí. Pareciera que fuera un jugador novato que siempre que le llegan por su costado se pone muy nervioso. Destaco también la actitud por parte de todos los jugadores del conjunto verde y blanco. Cuando iban 2 a 1 no perdieron, no se pusieron nerviosos como pasó la temporada pasada cuando jugaban de visitante. Mantuvieron la calma y bueno, fueron contundentes a la hora de tener el arco enfrente de ellos. Lamentable la lesión del chatón Enríquez porque bueno, hay que decirlo, ¿no? Bueno, Pizzi siempre señalaba, bueno, se me lesionan los jugadores, tengo una plantilla muy reducida. Chatón Enríquez cuando arranca de titular se lesiona en una jugada meramente futbolística. Que bueno, también la semana pasada el gallito Vázquez no puede iniciar por lesión. Entonces bueno, esto, Nacho González. Esto empieza a llamar la atención en una campaña de que se está esperando bastante del conjunto del equipo verde y blanco. Pero bueno, también el conjunto de Baracruz no nos acostumbró a lo que viene haciendo siempre de local. Más sin embargo, yo siento que es una victoria muy importante para el conjunto verde y blanco en el sentido mental. Porque bueno, te quitas ese fantasma, ¿no? Te quitas esa loza que tenías en la espalda de no puedes sacar resultados importantes de visitante. Pero bueno, ojo, esta película ya la vimos. También la campaña anterior, León empezó ganando en Torreón. Así es. Ganó en casa contra Veracruz. Pierdes contra Cruz Azul. Ganas por ahí a Morelia, le ganas a Toluca. Pero bueno, luego pasó lo que sucedió, ¿no? Te derrumbas. Llegaron a ser 18 puntos de 21 posibles, o sea, lo que tuvo León en el inicio. Ahora, ¿hay una acción en este partido? Bueno, estamos viendo aquí este golazo aquí del Veracruz. Nada más, antes de que se nos vaya el tiempo en este primer bloque, sí comentar lo que pasó con Fidel Curi y Codesal. Donde bueno, todo se deriva de la expulsión de Villalba, en donde pues al parecer Curi no estuvo nada de acuerdo, va y le reclama y pues de por sí este personaje es polémico, ¿no? Entonces, pues merecedor de una sanción, ¿no? Independientemente de qué es lo que haya pasado en el campo. Es el dueño del equipo y su hijo es el presidente. O sea, vamos a empezar a desmenuzarlo. Este personaje del fútbol mexicano no es la primera vez que hace lo mismo en su estadio, en un partido de su equipo. Yo recuerdo que en una ocasión bajó antes de que concluyera la primera mitad para darle órdenes a Carlos Reynoso en ciertas modificaciones. El señor estaba, por unas declaraciones que hizo al término del partido, estaba totalmente en estado de ebriedad. Así es. Este señor encaró a una autoridad del deporte del fútbol mexicano. Entonces, bueno, se debe de esperar una sanción fuerte ante el dueño del equipo. Vamos a ver qué tan creíble es esta famosa Liga MX, porque, bueno, esta sanción es para que no pueda entrar al estadio, mínimo medio año o hasta un año, ¿no? Porque, bueno, Codesal, hay que decirlo, es el jefe de los árbitros. Debe de estar ahí en ciertos partidos. También, a lo mejor, sí estaría interesante ver cómo se decide que Codesal vaya a ciertos partidos en específico. Y, bueno, lamentable, ¿no? Lamentable de que, bueno, vas y encaras, metes un manetazo, se dicen de cosas. Entonces, sí, vamos a ver qué es lo que toma la comisión disciplinaria sobre este dueño del fútbol mexicano. Así es. Bueno, vamos a ver si por aquí tenemos la repetición. Ahorita la vemos sobre la jugada y sobre el incidente. A ver, pero tú ibas a decir, Mario. No, yo digo que es, digo, para empezar, se siente agredido el dueño del Veracruz, porque no solamente es en este partido. También lo ves contra las chivas. Y también él cree que le roban el partido también allá. De hecho, ahí tenemos lo que le está diciendo. Vemos ahí que el personaje sí encara completamente a Codesal. Digo, no es ni la manera ni las formas para poder protestar sobre estos hechos. Yo creo que simplemente el ya tocar a un personaje y darle así de espaldarazos, esto no es permitido. Aparte de que no es de que Codesal se haya sentado al lado del palco, sino que este señor tuvo que pasar casi tres o cuatro palcos para llegar a este y encarar a Codesal. Digo, esto es simplemente ese hecho, es el reprobable. Creo que deben de castigarlo. Por ahí he escuchado que por ahí le podrían dar un año sin estar en ningún tipo de acción de fútbol. Al final de cuentas, como decía Alexey, es el dueño. Es el dueño. Porque si fungiera como otra cosa, por los lineamientos que tiene FIFA, no podría hacerlo porque es diputado. Entonces, desafortunadamente tenemos estos hechos. Yo espero que la comisión realmente haga valer su peso, que realmente sea un castigo ejemplar. No sé qué tanto puedan castigar también al club. Digo, al final de cuentas es el dueño. Entonces, ¿por qué? Porque no das una garantía de poder vigilar a las personas. Digo, había niños también dentro del palco. Entonces, yo creo que también se puede castigar de esa manera al club por no tener la seguridad en el estadio. Al final de cuentas, tienes que también ver que tienes un personaje en el cual también tienes que tener ese detalle puntual con él para que no vaya a pasar este tipo de cosas. Digo, no falta el aficionado que también pueda estar pasado de copas y pueda hacer algo a este tipo de personajes. Digo, que al final de cuentas, él va a hacer su trabajo. Empezó a aventar cosas a la banca del conjunto verde y blanco, que al término también Pisi dijo que, bueno, esto era lamentable. Aplaudible lo de Codesal, que mantuvo la cordura. Y bueno, hacer... Por ahí dicen que rayó la madre, supuestamente. Bueno, pero hay que recordar que Yamasaki, en sus tiempos, ¿qué es lo que él hacía? Él sí iba al terreno de juego. Él estaba en el espacio donde estaban los árbitros. Yo creo que él no es el malo más fuerte. Bueno, se debería tomar esta decisión también para evitar este tipo de problemas, porque, bueno, posiblemente a lo mejor ha pasado en otra ocasión, pero, bueno, en este sentido, bueno, Curil, bueno, le fascina tener los reflectores enfrente. Porque, bueno, no es la primera vez que hace este tipo de detalles. Hay que recordar que en campaña, utilizó los jugadores para promocionarse. Y la Liga MX, bueno... Bueno, vamos a una pausa y seguimos con este tema.